Hola, soy Pilar Gil, tengo 16 años y soy de Zaragoza. Bueno, pues la verdad es que la clínica la conocí a mi madre porque siempre desde pequeña pues la habíamos tenido como un referente porque mucha gente del colegio iba, así que decidimos probar. Lo que más me gusta del servicio en Norente es que siempre te atienden con una sonrisa y están dispuestos a escuchar todos tus problemas, si es que tienes alguno. Pues la verdad es que estoy muy contenta con la atención ofrecida por el personal porque creo que siempre están dispuestos a echarte una mano y te atienden con mucha paciencia. Respecto a la puntualidad, pues la verdad es que no me quejo para nada porque todos los días que he acudido pues incluso a veces me pasaban con antelación porque llegaba puntual o antes de tiempo, así que estoy muy contenta. Pues no sé, lo que más me gusta de la sala de espera es que siempre veo como niños correteando por ahí, jugando con los juguetes y eso. Y luego pues también, pues que hay revistas y puedes estar ojeándolas, si encuentras cosas curiosas, sí. Pues mi higienista es Laura y mi doctora es Carmen, aunque la verdad es que me han estado ayudando pues todos los doctores. Y la verdad es que les quiero dar las gracias y mandar un saludo desde aquí porque, no sé, pues estoy muy contenta con cómo ha acabado el tratamiento y con cómo me han tratado durante todo el periodo de tiempo que he estado aquí. Pues yo la verdad es que recomendaría a Norente a mis amigos sobre todo, porque ahora hay bastantes personas de mi edad que se quieren poner brackets y yo estoy súper contenta con cómo he recibido el trato aquí y todo, así que estoy muy contenta, sí. Gracias. 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 Gracias.